¡Hola! ¿Qué tal amiguitos y amiguitas? Bienvenidos a un nuevo día a mi canal. Hoy os voy a enseñar este cuaderno tan chulo de Top Model. Es nuevo, es de hace poco. Y mirad, esta es la portada por el Top Model en diferentes colores. Sale Heidi con este look tan chulo. Y aquí te pone Design Book más vídeos en Youtube por si quieres verlos. Aunque también podéis ver mis vídeos que como ya sabéis hago diseños. Y bueno, aquí sale Heidi, tenemos a Luis, que aquí ven los colores que necesitamos para hacer el diseño. Y bueno, aquí tenemos otro diseño de Luis también. Y nos explican el paso a paso para hacer esta falda. ¿Veis? Tenemos que ir siguiendo los pasos y aquí tenemos para dibujar y hacer nuestros diseños. Hay diferentes modelos, este es mi hijo. Todo esto está en blanco para poder nosotros dibujar. Y de vez en cuando nos sale esto, que son diseños ya dibujados, para verlos en Youtube o para aprender a dibujarlos bien. Mirad, ¿ves? Y si lo abrimos, así, se ve como se tiene que hacer. Yo tengo bastantes tutoriales. Si queréis que os haga alguno en concreto, me lo podéis dejar en comentarios. Algún vestido especial o no sé, alguna idea que tengáis. Aquí hay otro, mira, este es muy chulo. Es mi hiela con el pelo así y lo tiene muy raro. Y aquí se ve como se tiene que dibujar. Aquí también es para dibujar el cabello. Y todo esto, todo esto que veis es para hacer diseños. Y bueno, pues aquí ya se acaba. Este es el final, que se ve en la portadita esta. Y bueno, ya me diréis el diseño que queréis que haga de Tom Model y yo lo dibujo. Un beso muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, darle a like y suscribiros. Adiós.